Música Hola que tal Hoy toca cena de aprovechamiento Tengo en la nevera Pues tengo dos huevos cocidos Medio cartoncito de nata Tengo aquí un paquete de De espinacas baby De estos que compro el Lidl Al 30% de descuento Valía 1,09€ y me ha costado 76 centumos Y estas cositas pues las aprovecho Porque están todavía súper bien Un poquito de ajón polvo Sal, aceite Y grana patano Vamos a hacer una cena de 10 Vamos, ya veréis que cosa más rica Os voy explicando Mientras voy echando los ingredientes, muy sencilla Lo primero que voy a hacer es pelar los huevos Bueno, los huevos ya sabéis Que me gusta tener siempre huevos cocidos Esta vez Tenía 6 Usé 4 Y me quedaban estos 2 Digo bueno pues Mirad que bien se pelan Estos están cocidos en la olla Va, una divinidad Así de a gusto Pelados los Los pongo en menú vapor 2 minutos Con 2 deditos de agua Una rejilla Y listo Y ya tenemos aquí Los huevos cocidos Ya están peladicos En un momento Y nada, ahora sí Ahora lo preparamos la cena Ya os digo que es un momento Es un plis plas Tengo la sardina en el fuego Hace 2 minutitos Para que se vaya calentando Y pone mucho rito de aceite de oliva Lo primero que voy a hacer es saltear las Las espinacas Esto aquí hay mucho Pero ahora ya veis que se quedará en nada Total hay 100 gramos Vamos a dejar ahí Que reduzcan un poquito Ya que han bajado un poquito Las removemos Y vamos a dejar un poquito De sal Así, no más Porque lleva queso Y el queso ya lleva Y lo pondremos Ajo en polvo Una cosita así Un par de dulcecitas Ya casi han quedado en nada Tapamos y dejamos Un par de minutitos más Después de esos 2 minutitos Abrimos Movemos un poquito Y ya está Ya lo tenemos Fuego medio Ahora lo tengo Ahora le ponemos la nata Nata de cocinar O crema de leche Habrá unos 200 Ya veréis que sencillo que es este plato Vamos a ver Y esta Exquisito Ahora es cuando cogemos Cortamos los huevos Colocamos ahí Podéis hacerlo más pequeñitos Si queréis Pero entonces se desmontan Si lo hacemos a cuarto Entonces acaba todo desmontado Vamos a dejar ahí Coge un poquito de temperatura Bueno En estos momentos Es cuando ahora le he hecho El queso grana padano Podéis echarle queso que queráis Pero vamos Este es que le da un sabor Y al gusto ¿Veis? A mí me gusta Con mucho queso Ya veis La cucharada De Medida de café con leche De postre Ahora voy a bajar el fuego Voy a tapar Y voy a dejar que haga chuchu Ahí Al mínimo Ya está empezando a hacer chuchu Y solo tenemos que salsearlo así ¿Veis? Tan solo Dejaremos cocinar Un par de minutos más Y ya tenemos lista La cena Más fácil Imposible Y como os he dicho Un par de minutos más Y ya tenemos lista la cena Un plato exquisito Y ahora nada Ahora sirvo una ración Y veréis que bien queda Y para los amantes De estas salsas Con queso Os digo que esto está tremendo Que las espinacas Le dan un saborcito A este plato Brutal Y el queso grana padano Pues lo mismo Vamos Mira que cena Bien económica Y de aprovechamiento Yo ya me voy a ir preparando pan Porque aquí Vamos Aquí esto Está para mojar pan Y vamos Mirad Divino, ¿eh? Con cuatro cositas Que teníamos en la nevera Cuatro rectos Vamos Y bueno Pues así me despido Con esta rica cena Bien sencilla Económica Y deliciosa Muchísimas gracias Y hasta la próxima receta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!